Hinchas del fútbol piden sanciones más fuertes para controlar la violencia en los estadios. La legislación me parece que está muy débil en muchas cosas. Los alcaldes del país se pronunciaron sobre los retos que tendrán en el post-conflicto. Yo creo que la paz se debe hacer es invirtiendo. Las mujeres trabajan más horas al día que los hombres según estudio del DANE. Tenemos las cifras y lo que dicen ellas y ellos. Llega a la casa y sigue trabajando, trabajando, trabajando. En elecciones 2014, lo que usted debe saber. Hoy les contamos quiénes son los infobotantes. Cuéntenos su caso, una nueva sección de NS Noticias. Este mecánico le deben hacer una cirugía, pero lo tienen de un lado para el otro. Llega un sufrimiento a mi boca. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Quien para contar, espere. El ranking de los 10 senadores según la revista Dinero. Saludos a todos. Estas son las noticias del Senado. Avanza en el Congreso y en el Gobierno un análisis de la ley que sanciona la violencia entre las barras bravas. En los últimos siete años, 42 personas han muerto como consecuencia de la violencia relacionada con el fútbol. Lina María Durán estuvo con hinchas. Ese es su informe. El Campín es un espacio donde los hinchas se enfrentan con sus cánticos por el amor al deporte. Sin embargo, ha sido un lugar donde se han registrado fuertes enfrentamientos entre las barras. Los colombianos aún no olvidan estas imágenes. Hinchas que hacen parte de las llamadas barras bravas se enfrentaron fuertemente. Las cifras oficiales sobre muertos y lesionados demuestran que aún existe un problema por resolver. La estadística que nosotros llevamos en los últimos siete años, han perdido la vida 42 personas que están relacionadas con el tema de las barras. Y son los propios hinchas quienes piden mayor legislación que controle la violencia entre las barras. La legislación me parece que está muy débil en muchas cosas. Me parece que la legislación debería ser mucho más fuerte. Las leyes contra los que llegan a cometer delitos civiles y llegan a agredir a personas por tener una inclinación hacia el deporte y hacia el fútbol, pues deben ser fuertes. Por su parte, el senador Antonio Correa, quien ha liderado las iniciativas en el Congreso para erradicar la violencia en los estadios, evalúa la aplicación de la ley. Hemos construido la ley 1445, donde tiene un capítulo especial para aquellos que de una u otra manera han incurrido en actos violentos, actos de censura dentro de los estadios, para que tengan sanciones pecuniarias. Mientras tanto, el Gobierno Nacional adelanta la elaboración del Plan Decenal de Fútbol, que próximamente pasará a manos del Congreso para su legislación. En otras noticias, durante el Encuentro Nacional de Alcaldes, los mandatarios del país se pronunciaron sobre los retos que tendrán los entes territoriales en el post-conflicto. Asimismo, el presidente del Senado pidió mayor descentralización con autonomía presupuestal y donde la equidad regional sea primordial. Los alcaldes del país dijeron que la paz debe llegar acompañada de inversión social a cada rincón de Colombia, pero principalmente al campo. Este sector requiere mayor inversión y sobre todo tener una proyección que permita tecnificar, que permita generar mejores ingresos. Yo creo que la paz se debe hacer es invirtiendo, invirtiendo en salud. La salud en Colombia anda por el piso, anda muy mal. No puede haber paz con hambre, no puede haber paz con inseguridad alimentaria, no puede haber paz con desempleo, no puede haber paz sin educación. También piden que haya mayor inversión en la región en donde retornen los futuros desmovilizados. Por no tener empleo, por no tener eso, vuelven a delinquir en otros aspectos. Fueron así los ejemplos que tenemos con las bandas criminales. A su turno, el presidente del Senado pidió mayor descentralización para que las regiones tengan equidad y sean protagonistas. No podemos hablar de post-conflicto sin una verdadera regionalización del país, sin profundizar en la descentralización. Dijo que no es posible que hoy 14 zonas del país no cuenten con representación en el Senado, lo que genera atraso en las mismas. Por eso propuso que debe haber una circunscripción territorial al Senado. A la grave situación de pobreza en el Chocó se suman ahora los actos violentos de los últimos días. Desde el Senado se pide al gobierno atender con protitud los problemas de esta comunidad. Preocupados se encuentran los habitantes del Chocó por la alteración del orden público en este departamento. Estamos en el último lugar de pobreza y por eso nosotros necesitamos un apoyo decidido del gobierno nacional frente a la inversión en el departamento del Chocó que tanto lo estamos necesitando. La senadora Astrid Sánchez pidió al gobierno atención para su comunidad. La inversión para el Chocó se sesga porque la gente no quiere ir al Chocó por el tema del terrorismo. Entonces nosotros solicitamos al gobierno nacional que apoye al departamento del Chocó en el tema de la paz porque nosotros los chocuanos le estamos apostando a la paz. El departamento de Chocó tiene las más bajas coberturas de servicios públicos y un grado de necesidades básicas insatisfechas muy superior al promedio nacional. El senador Juan Lozano manifestó que la ley de inteligencia arrancó muy mal y dijo que urgen medidas que controlen este tipo de actuaciones. Como inaceptables calificó el senador Juan Lozano las posibles chuzadas contra el presidente Santos. Exigió celeridad en el tema. Que se adopten correctivos, que se revisen los protocolos de seguridad y que se pueda dar con los responsables de lo que es ciertamente un hecho ilícito. Eso es un delito. Aseguró que Colombia aún tiene grandes vacíos en materia de inteligencia y que esta nueva ley arrancó cojeando. La ejecución de la ley de inteligencia arranca reproduciendo los pecados que se buscaba eliminar. No son buenos augurios y por eso se requiere que el propio presidente, como comandante en jefe, como jefe de Estado, asuma la tarea de evitar que la inteligencia siga generando todas estas dificultades. El senador Juan Lozano dijo que no se debe responsabilizar al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por el tema de las chuzadas. Aseguró que quien se debe poner al frente de este tema es el presidente Juan Manuel Santos. Informó para NS Noticias, Tatiana Moreno. Hasta el próximo 28 de marzo, los operadores de telefonía móvil Claro y Movistar podrían operar en Colombia. Así lo aseguró el senador Alexander López. Según el senador Alexander López, con la terminación de los contratos de Claro y Movistar ganan los usuarios. Hoy tenemos la gran oportunidad de proteger a todos los usuarios en Colombia con una nueva licitación, con unos nuevos operadores, gracias a esta lucha que hemos dado en el Congreso. Sostuvo que en los últimos años se han presentado 100 millones de quejas por mal servicio de estas dos compañías y que el gobierno debe exigir a los nuevos operadores que den todas las garantías a los usuarios. Hoy estos dos operadores, Claro y Movistar, se les roban los minutos a los usuarios. La gente compra una tarjeta de 20 mil y solamente utiliza 8 mil y ya perdió los otros 12 mil. Advirtió que tras la sentencia de la Corte, estas empresas tendrían que devolverle al Estado no solo el espectro electromagnético que utilizan actualmente, sino también 8 billones de pesos en activos. Para el gobierno, la sentencia 555 de la Corte nada afectará la prestación del servicio a los usuarios. Lo que es importante aquí es que el servicio se va a seguir prestando. Este fallo en ningún momento significa que se va a interrumpir la prestación del servicio. Para no afectar a los usuarios, el gobierno tendrá que aplicar una transición mientras se resuelve legalmente la continuidad en el servicio. No más víctimas, merecemos la paz. Con su esfuerzo y dedicación, con el desinterés con que ustedes entregan a esta maravillosa nación que concibió Bolívar, siento que se enciende la esperanza de que la paz de Colombia está cada día más cerca. Después de más de 50 años de conflicto, es la hora de la paz. Es la hora de Colombia. No más víctimas, merecemos la paz. De acuerdo a la encuesta nacional del uso del tiempo realizada por el DANE en Bogotá, la actividad laboral y personal diaria de las mujeres es de 2 horas y 34 minutos más que la de los hombres. Yair, de este informe que mide la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, se destaca, por ejemplo, el tiempo que dedican ellas al trabajo en el hogar. La vida de una mujer trabajadora no se limita solo a la actividad laboral remunerada. Al llegar a casa, sus responsabilidades continúan. Más de que trabaja en un empleo, llega a la casa y sigue, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y todo el tiempo. Porque tenemos un trabajo común y corriente y el trabajo y la casa. Y llego en la noche y lo mismo, mis hijos. Y es así el diario vivir promedio de una mujer en el país. Durante agosto de 2012 y julio de 2013, el DANE encontró que solo en Bogotá, el tiempo total de trabajo al día de las mujeres fue de 15 horas con un minuto, mientras que el de los hombres fue de 12 horas con 27 minutos. Desde ese punto de vista, entonces ya es un trabajo no remunerado, entonces sí trabajan más. Sin embargo, la estadística muestra que ellas dedican menos horas a la actividad laboral remunerada, pero más tiempo a las labores propias de sus hogares. Y ahora como de 50 a 50, pero nosotros no hacemos el otro 50. Mediciones como esta se desarrollan para definir e implementar políticas públicas hacia la mujer. Y una de ellas ha sido, por ejemplo, la ley que garantiza la igualdad salarial entre mujeres y hombres, tanto en el sector público como en el privado. A partir del próximo 16 de marzo, inician las sesiones legislativas en el Senado y es prioridad en este último periodo trabajar por el sector agro del país. El senador Guillermo García Realpe aseguró que le hará seguimiento a todas las políticas agrarias. Hacerle seguimiento a la crisis del sector agropecuario para vigilar que el gobierno nacional cumpla los compromisos con los campesinos, con los indígenas y afrodescendientes de Colombia. También dijo que se debe trabajar por las zonas que han sido más golpeadas por el conflicto armado. Sean las zonas donde la paz se aclimate con inversiones, programas y oportunidades para los colombianos víctimas. El 16 de marzo, con el inicio de sesiones legislativas, el reto es trabajar por fortalecer el agro en Colombia. En Boyacá, sus habitantes están a la espera de la terminación de la doble calzada Bogotá-Sogamoso. Ya son más de 10 años esperando esta importante vía. Son más de 10 años esperando que el gobierno cumpla con la terminación de esta vía. Estamos pidiendo al gobierno nacional que incluya el tramo entre Tibasosa y Sogamoso como doble calzada. El senador Edgar Espíndola afirma que el problema no solo radica en la demora para entregar la vía. También hay otro problema y es que la doble calzada solo llega hasta Tibasosa y no hasta Sogamoso como debería ser. Los boyacenses ya no aguantamos más esta indiferencia. Los boyacenses estamos cansados de la indiferencia del consorcio que se comprometió a construir la doble calzada pero que todavía no la ha culminado lastimosamente. Sumado a esto, algo que también preocupa a los boyacenses es que se habla de la construcción de un nuevo peaje. Por lo pronto siguen a la espera de una respuesta por parte del gobierno nacional. La prioridad del gobierno y del congreso en el tema educativo es que las instituciones ya estén incluyendo en suspensum el tema de las etnias colombianas. Ahora Cerna nos cuenta de qué se trata. En la actualidad la visión de la educación desde el punto de vista de las comunidades étnicas es que se ha avanzado pero falta mucho camino por recorrer. Que no tiene en cuenta las particularidades culturales. De nosotros los pueblos indígenas en ese modelo educativo no tenemos autonomía administrativa. Que la etnoeducación y los estudios afrocolombianos e indígenas son en estos momentos una responsabilidad de todo el sistema educativo nacional. Esta educación es un poco homogenizante porque no tiene esos referentes culturales que se requieren. Conocer nuestra riqueza etnocultural y toda la parte de los grupos étnicos e identificarnos como colombianos. Porque un país entre más se conoce, entre más se conecta con su historia, más empoderado es de su identidad. Desde el Senado también se escuchan voces reclamando el derecho a que se cumpla el plan de educación que fortalece a los grupos étnicos. Una gran riqueza que debe ser entendida así por el sistema educativo. De tal suerte que sea una fortaleza y no una fuente de discriminación. Estuvimos en el municipio de Iguate, Cundinamarca, escuchando las necesidades de la comunidad. En NS Noticias, la gente dice. Yo le pido al presidente y digamos a los comunicistas de los que están como Comán Pancenado y como Cámara, es que no dejemos acabar el campo. El campo da muchas de las cosas y aquí se beneficia, o sea, nosotros producimos para grandes ciudades. Le pedimos al gobierno nacional, al Congreso de la República, que modifique una ley donde le sea más asequible la forma de un aprovechamiento forestal de un árbol y que se motive más bien a que se siembre. Colombia es un país netamente campesino, netamente agrícola. El potencial de Colombia a nivel internacional, uno de los potenciales que tiene es el agrícola. Y en este momento se tiene olvidado al campo. Entonces es importante fortalecer las políticas públicas para generar incentivos a la gente del campo. El Senado de la República, en convenio con la Universidad Santo Tomás, inicia el programa de la Cátedra de la Paz, con el cual se pretende vincular a los universitarios para que sean un apoyo en temas de víctimas, conflicto armado, violencia, restitución de tierras y post-conflicto. El objetivo es que a través de la investigación los jóvenes sean un apoyo que aporte a enriquecer el trabajo legislativo. Colaboren activamente en la formulación e implementación de políticas públicas que de alguna manera hagan sostenible este tema. Este programa especial ha sido un trabajo de la Federación Colombiana de Consumidores, el Senado de la República y una red de universidades como la Santo Tomás, la Universidad del Valle, la Javeriana, la San Buenaventura y otras. El senador Honorio Galvis, gestor de este convenio, afirmó que es una forma de incluir a los jóvenes y crear conciencia. El objetivo es el de aunar esfuerzos en la actividad legislativa del Senado para adelantar estudios que tengan que ver con temas tan importantes como el conflicto armado, la violencia, la restitución de tierras y el post-conflicto. Se espera que la Cátedra de la Paz no sea un tema de coyuntura, sino una agenda permanente en la que se incluyan estudiantes, docentes y legisladores. En elecciones 2014, lo que usted debe saber. Hoy les contamos sobre los puntos de información para los comicios del próximo 9 de marzo. Elecciones 2014, lo que usted debe saber. Estos módulos son atendidos por 2.000 personas, quienes tienen como función asesorar a los interesados a solucionar problemas, como por ejemplo su sitio de votación. Básicamente va a haber en los distintos centros comerciales puntos de importante afluencia del público, una presencia en la registraduría con unas máquinas que las personas van a poder saber dónde van a votar y las demostraciones de biometría que corresponden, porque a pesar de que estamos familiarizados con el tema en la huella, para que no haya ninguna duda. Adicionalmente, les informará si fue designado para prestar el servicio como jurado de votación el 9 de marzo durante las elecciones del Congreso. Los puestos de información están ubicados en 178 municipios de los 32 departamentos del país y en Bogotá. Los infobotantes están ubicados al servicio de los ciudadanos desde el sábado 22 de febrero hasta el domingo 9 de marzo durante todo el día. Cuéntenos su caso, es la nueva sección de NS Noticias, un espacio donde ustedes pueden enviarnos sus historias. Hoy les tenemos el caso de Orlando Galvis Mejía, un hombre en situación de discapacidad que lleva meses esperando por una cirugía. Ustedes también nos pueden contar su caso escribiéndonos a arroba senado gov con el hashtag Cuéntenos su caso. El Senado propende por los derechos de los colombianos. Este hombre se llama Orlando Galvis, oriundo de San Gil, Santander. Es un mecánico de 48 años quien llega todas las mañanas en su bicicleta muy temprano a su trabajo. Él perdió su pie derecho hace muchos años a causa de un accidente a caballo cuando tenía tan solo 11 años de edad. Ha pasado el tiempo y Orlando requiere una cirugía urgente porque la pierna donde utiliza la prótesis la tiene infectada y teme que le dé una gangrena. Pero entonces yo quería que me hagan la cirugía, que es que yo no puedo dormir de ese dolor, hombre. Adicional a esta cirugía, él necesita un cambio de prótesis porque la que tiene le queda grande causando la incomodidad para realizar sus actividades. Yo no puedo caminar, me toca toda hora en la bicicleta y no puedo dar ni pelear casi porque siempre se me irrita y mejor dicho es que llevo un sufrimiento a la hipoperca. Orlando asegura que ya ha visitado varios hospitales y lo tienen de un lado para otro sin prestarle la atención debida. Y en el pasillo, espere y espere, yo ahí en la silla de ruedas, 10, 11, 12, 1, hasta las 2 de la mañana. El último sitio donde estuvo fue el hospital de Fontibón, donde por fin le dieron la orden para que le realicen la cirugía, pero aún no le definen la fecha para la operación. Pues eso es lo que yo quiero, que me agilicen para yo poder caminar y poder trabajar, porque así no puedo trabajar bien. Orlando Galvis es otro de los colombianos atropellado por la crisis del sector salud. Ya son casi 7 meses que lleva esperando por una cirugía que lo ayuda a mejorar su calidad de vida, informó para ANS Noticias, Alexandra Guerrero. A continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cómo cree que se puede mejorar el transporte en Bogotá? Esas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Jorge Galeano 3. Transporte y movilidad se mejoran con nuevas vías, ampliando y arreglando las actuales y construyendo deprimidos o puentes. Arroba Nichols Prieto 2. Recuperar lo que nunca se ha tenido es imposible. La cultura. Crearla sería un reto, pero sin duda mejoraría el tema. Arroba Marios 2525. Mejorar. Ampliar vías. Mayor capacidad y seguridad en el transporte masivo. Mejorar cultura vial. Sanciones efectivas a infractores. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿Cree usted que las mujeres tienen menos oportunidades laborales que los hombres? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. ¿Qué dicen los senadores en la red? Aquí tenemos algunos. Lo que trinan los senadores. Arroba José David Name. Despedimos a las cadenas de supermercados que donen alimentos para evitar más muertes por hambre en la Guajira. Arroba Roy Barreras. ¿Por qué permitir alargar la muerte, el desplazamiento y la inseguridad? ¿Por qué no hacer la paz ya, ahora que podemos? Construyamos paz. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liebano. El presidente del Senado dijo que es hora de hacer una reforma política para eliminar figuras como la vicepresidencia y la reelección. Acabemos con ese engendro que se inventó el presidente Uribe de la reelección en el año 2006 que le hace mucho daño al sistema democrático colombiano. La actriz Alejandra Borrero estuvo en el Senado y habló de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. La violencia sexual afecta no solamente a la víctima, afecta a su familia, a su entorno familiar y afecta a la sociedad. El senador Camilo Sánchez estuvo en un foro en la Universidad Javeriana y habló de las leyes aprobadas en pro de los animales y dijo que estas están dando buenos resultados. Hoy tenemos una legislación diferente, hoy tenemos una legislación donde en el Senado y en la Cámara, en las asambleas y en los consejos hay mucha gente que hoy defiende el medio ambiente y los animales. La revista Dinero evaluó la gestión de los senadores y escogió a los 10 mejores. Este es el ranking. Juan Mario Lacerna, el técnico y agudo. Juan Manuel Galán, el combativo. Rodrigo Villalba, la causa agraria. Jorge Enrique Robledo, el beligerante. Luis Carlos Avellaneda, el fiscalizador. Marixa Martínez, aporte al debate. Luis Fernando Velasco, el especialista. Hernán Andrade, el vehemente. Eugenio Prieto, el tecnológico. José Darío Salazar, el conservador. El Tribunal Superior de Cundinamarca falló a favor de una tutela que mantiene la inscripción al Senado del congresista Jorge Guevara, quien dijo que seguirá trabajando por los educadores. Un estatuto docente único que reivindique la profesión del maestro. En homenaje a Ángel Vargas, uno de los fotógrafos del Senado de la República, quien falleció el año pasado, un grupo de periodistas y colegas organizó el Premio Nacional de Fotografía y Camarografía. En NS Noticias, soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado y en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como SenadoGovCop y en Twitter, arroba SenadoGovCop. Muy bien, llegamos al final. Muchas gracias por estar con nosotros. Somos de Aires Pite, Jiménez y Maritza González. Hasta entonces. Muchas gracias.